Buenas que onda mondonga gente, soy Sergio con un nuevo video para ustedes, si venciendo al rey de la tormenta por primera vez y bueno antes de pensar le voy a comentar más o menos el equipo que usé para ganarle, el final de este video le voy a dejar con los perks que me recomendaron para el arma mítica que me tocó al ganar, bueno y además le agregué unos pares de chistes y memes para hacer un poco más divertido el video y bueno, si me hay que decir que empieza el video. Yo en mi caso usé acá la cazandra lince con la ventaja de equipo regresa al pasado, para regresa al pasado se necesitan dos seres dinosaurios, en este caso yo elegí a, me llamaba esto, bala luna, algunos me van a querer matar por no saber el nombre, a ver, el tipo del héroe, esta la, la, la ninja, dios, ay dios que mierda, si van a usar el nombre acá, la zara, la zara quimista, algunos también sugieren el kenny filtrado pero en mi caso no lo usé, usé a esta peni, peni voladura, excitante, y también usé al toro guardián, usé apilsauria, siendo sincero lo usé para el, para analizar la ventaja de regresa al pasado, bala luna tiene garrasaurias, añade 5,5 al de la salud actual, al daño con armas de cuerpo a cuerpo, la bomba de humo oscura, esto es importante, la verdad me sirvió bastante, las explosiones más rápidas más que nada para matar al mini jefe que va cerrando la zona, la piel sauria, esto más que nada lo uso como relleno, y el índice crítico de herramienta que esta es clave para romper los cuernos. Bueno, ese es mi equipo, ustedes pueden armar al que se les cante, o envasa lo que necesitan, y bueno, sin más dilación, ahora si les dejo con mi el sufrimiento, hasta la victoria. Yo tengo ninja, yo también tengo, tengo la lince yo, no se quien va a ir con el soldado, el rubik ya lo dije, ah ya el rubik, ya mira yo voy a estar con el rubik, y yo lo voy a apoyar en todo, hay que preocuparnos todo de todo hermano, igual que el otro día, bueno? como hacemos, dos para matar al jefe, dos para romper el cristal, o algo así? A ver, lo ideal es tener tres contra el jefe, y el rubik contra los cristales, el que más le quita. Si, pero igual hay que, hay que tratar de andar buscando el rubik, porque también es donde anda con soldados más fáciles que lo maten, dame dos paquitos y supongo que si matamos al jefe, nos dedicamos a los cristales acá, hasta que aparezca otra. Los LDRs tenemos que preocuparnos más del jefe, que de los cristales, porque este modo de juego, no es como los otros, porque este es ilimitado, podéis quedarte 10 horas ahí, peleando contra el jefe, las 10 horas las podéis pidiártelo. Dame los otros, no, por ejemplo, si no alcanzáis a matar al jefe, la zona te matan. Ah, sigo, pero no, o sea, lo que me refiero, o si uno no mata al rey de la tormenta, puede quedarse todo el tiempo, porque sea necesario para volver a matarlo. Ay, Dios, tengo miedo por esto. Tengo miedo. Ah, shit. Here we go again. Piedra, piedra. Ah, no, que me metí. A mí me metieron mucho después. El asfalto. Oh, Gabriel. No, no, me equivoco, me equivoco. Rubik, no cambiaste la zona. Voy a 200 de ping, bueno. Ahí lo tenés, al pelotudo. Ahí lo tenés, al pelotudo. También está en la doctrina, todos. Está en la doctrina. Ahí lo tenés para poder. Está como la melola. Abandonamos y abrimos otra. No, si. Ahora un láctimo. Manual de lóvito. Ah. Oh, me derribaron... Me derribaron. Ahí está. No, como sé que es alto, donde estoy segues. a ver a una roca, a ver a una roca a ver a una roca, a ver a una roca 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 ya, a ver ese es el que la pone en España no mas puedo decirle vamos a ver si cualquiera le pasa hay que ir a destruir, damos 3 3 jefe, mini jefe cordial juste quiero Reservir tiro le blaster acsized 4 en esestad no me van a matar Me guardaron, me guardaron, me destruyó, no se me gusta Usted puede, usted puede, usted puede Justo al lado, justo al lado No, me buscaron junto Serghe tenía que venir a destruir esa huelga A mi me agarrará, está horrible O sea, a él le va bien es porque el weán tiene como un internet de como 1000 Mb Y nosotros nos contamos con esos 1000 Mb Estamos con 140 Mb Con suerte llega bien la mía Ah, igual bastante bien, pero es la primera vez Lástima igual Los bajones lag VIVA LAS MENTIRAS Está bien Esa es la forma que hacemos Lo tenemos OpenEnglish.com Fluidez garantizada Aquí está conmigo, mi hace la carga Se llama, este está mirando Uy! Waa! ¡Waaaaaa! Si no! Se me está con el de! ¡Cuidado! Cuidado que de los 4 de aquí! ¡Una! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Que hay que 35! Brutal! ¡En serio! A verra! ¡No. ¡No! ¡No! 4 Cuarto Lo bueno es que estos Medi-Dripper también matan a los zombies Ah no Ahí está No, vamos a matar No, vamos a matar Voy a ir Si No, no tiene febre Cuidado, no tenia la vida Ahora si que no Te voy a ir lanzando bajo caso, limpio, limpio, limpio Está bien pepe Bien pepe Ponle, ponle, ponle Ponle, ponle, ponle Si Hay donde, hay donde Llamo, corre y entonces empezaremos a conseguir Conseguien, conseguien, conseguien Hay un buen día Usted no aprende, verdad No No, me dio No me van a matar No, no se van a matar Vamos a matar Vamos a matar Mataron a... Mataron a mí Eh, si ahora no lo gané Oh, el Redux, a mí le mataron, lo mataron a ti Cuidado, si vamos a ver Hay que hacerse ahí Hay que hacerse ahí, hay que hacerse ahí Hay que hacerse ahí, hay que hacerse ahí Me pegamos, comando al maricón Da igual, ni la niña hay que recuperar ¿Qué me mató? Me mató un fantasma, bueno Me pegó en el aire, el maricón No me pegó en el aire Yo creo que no lo vamos a lograr Cuidado, Raya Aquí también, el IP Mierda, no tengo bala, güey ¿Qué te anda? ¿Qué? Mierda, no tengo bala Mierda Me trae el aire Era en este momento que creía Él Me Ya F*** Ay no, ya... Ya veníamos Perfectamente se les fue la conexión Oh mierda Algunos centímetros más tarde Varios días después Todos hicimos pendejadas, hola Yo, yo trampeaba, yo trampeaba así, villatablón con trampas en base a su rareza Y no al poder Ay, pero qué idiota A la cuenta de tres Juan, Shun ¿Qué te parece? Cable ¿Qué? Cable Cuando uno come, cierra la boca, mastica y traga Y después habla Cable Cable Modales Los modales forman al hombre ¿Cómo voy a descargar el play? No, no, no ¿Tu mamá no te mandó un cable? No, no me lo mandó Toma, ya me tiene un brillo tu mamá, toma Me lo cuidas, que es mío Sí, sí No 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 Ah, por lo menos Sergio es de PC, así que no se la buggearon a Mammity No 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 ¿Cuántas Mammity las tenis, Sergio? Ninguna ¿Qué chaval se pasó de verga, güey? Dicen, oye La persona más pura y más buena que he conocido nunca Eh, Fabián, no sé si te interesa, pero dicen que hay un bug Que... Que podéis sacar armas míticas cuando tú queráis No, no sé, no sé si te interesa Oye, pues me falta la bazooka de mierda Mira, el loco me dijo que cuando ya matemos a Reigny, tipo Eh, hay que, como es que, como, como ese, por ejemplo, tres Y quedar uno vivo Y creo que ahí, Andrés, no, es así, algo así Mira, deja, deja ver y guardlo bien Yo te digo, bueno Ya, eh, jefe y cuernos Como todos que son Quegen razón ¡No! Yo los Price BPro No, si me escuchamos Ya Hey, aquí en ese Sí, aquí en ese No te preocupes, nos vamos a encontrar la próxima vez Ahora si, en esta no sale, si en la primera siempre caen Me la han muerto, me la han muerto también Toma, 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 acá, más adelante, más adelante Acá deje ¿Sí? Allá Cuidado que les cubro a ustedes, salgan de ahí Juan, salgan de ahí, salgan, salgan, salgan ¡Ahhh! ¡No! No, no te preocupes No te preocupes No me quería hacer buena arroa Disparale tú al ¡No! ¡No! ¿Cuándo? ¿Cuándo me dicen? ¡Ven, cuándo! Cuando sale, cuando sale, voy por el minigame Te voy a eliminar un poco Me ayuda a este, bolito 3 4 5 5 5 6 6 7 8 8 8 9 10 11 11 12 12 12 12 13 14 14 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 Haga la limpieza un poquito cabrón Tiran el crítico, bazookas, pelón Ahí vamos, ahí vamos jefes chiquillo ¿Uno? Bueno, podemos necesitar ayuda acá Vamos a matar Estoy lejos y no voy con la punta del pimiento La Suga tiene para hacer una cita de distancia Me da de arriba Me da de arriba Con la wea de distancia no alcanzas a distancia Ah, me van a bajar, me van a bajar Tuve un toque Hay una plataforma muy grande Es por el gardien Ahí lo curé, ahí, ahí lo curó Tres Tres Cuarto jefe, quinto cristal Puso que el... que los héroes se sienten como un héroe Jefe, vamos jefe 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 Ya, espérate, espérate Cuidado Cuidado Yo voy a revivirte No Ya, ya Cuarto Uno más Uno más Falta uno, falta uno, no suban No, no, falta uno Ahí Vamos a tomar, está Disparele, cabrón Disparele, disparale No, no, no Ya, pase lo que pase, hay que destruir el cuerno El cristal El cristal, el cristal Dale, el cristal mira, lanzó los pochitos Ya, vamos rápido Hoy se mueres Hoy se mueres Hoy se mueres Estoy aquí con el machito ya Que venga viva que el otro Jefe Vamos, vamos, vamos Ah, si se Lo saludo, al que se tuvo Esta arma La música le pida a su vez Vean No, 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 no Ya, muerto Murió VURA Muerte Vaoooooo Primero victoria Primero victoria Primero victoria La victoria magistral Dejo ir a lutear Ay me siento feliz Ah, en serio, muchas gracias La primera victoria Gracias, gracias Quiero sentirme de un dios Como el pesto son los dioses Máquina, eh Tio, Máquina, Crack No sé que más mandó, pero eh Máquina, Reyes Venga, Reyes Puto amo Oh, mi victoria, gracias Y a mi, cuando yo decía, aún no estoy satisfecho Osito hermoso, cariñosito, pachoncito Y el osito, aquí te tengo tu cariñito Aquí te tengo tu cariñito O ese meme que había mandado, creo que fue Fausti El de cuando llegas a un puer bajo y salió el Patricio Donde se quedó el Dragon Ball Ah, tu huevo, que estuvo muy bueno Jajajajaja 131, 122, 126, 93 Creo que me lo he dado No me siento No me siento Sí, todavía no me siento Por favor no pongáis a gracias Fabián Y los otros dos, pone gracias Osito y los otros Me tocó… Me tocó… Cobra, socia de raíz de la tormenta. ¿El para qué cosa? ¿De quién? El fusil. Sí, el fusil. El león. León, te va a odiar el león también. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¡Es que no lo sé! ¡Quiero una explicación! ¿Por qué? ¿Es buena? ¿El león quiere esa arma? Ah… Bueno, ahora voy a tener que mejorarla. ¿De qué? ¿Cómo te digo? Índice crítico. Ajá. Después el segundo es índice crítico de nuevo. ¿El tercero? Después elemento, que mejora energía. Después de eso le ponís daño crítico. Daño crítico y el último… Y después le ponís daño. Ok. Bueno, yo les dejo hasta acá el video de hoy. Muy pronto estaré subiendo videos. Y si les gustó este, apóyelo. En serio, apóyelo, aunque me costó un montón editarlo. Y bueno, antes de despedirme, le quería mandar un saludo a Losito Gameplays, al Fabián Mora del canal… El canal Salvar al Mundo, al Gabriel y al Rubik. Y… Losotras. Ay, no te importa. Bueno, y sin más que decirles a ustedes, nos vemos en la próxima. Bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video.